Fui preocupado por esta situación que no es solamente de ustedes, sino de todo el país. Ciertamente una de las cosas más graves que han pasado en este gobierno es precisamente el caso de los presos políticos. La señora ministra es cínica, caradura. Ella dice que los presos, no solamente los políticos, los presos en general, comen comida de gourmet y hasta le da merienda. Que vaya a comer ella lo que comen los pobres presos en las cárceles de este país. ¿Cómo se atropella los derechos humanos? No solamente a ustedes como presos políticos, sino en general a los presos que están allá. ¿Cómo se retardan los procesos porque no hay patrulla, porque no hay gasolina, porque no hay caucho? Están presos allí esperando no sé a quién para conseguir la libertad. Recuerden que la libertad es un derecho que Dios respeta. Dios pudo haber hecho a Adán y Eva libres y santos en el paraíso. No, los puso a escoger. ¿Qué es libertad? Escoger entre dos bienes posibles iguales el mejor. Y Adán y Eva, por el pecado que escogieron, el mal. O sea que Dios respeta la libertad. Y en este momento en Venezuela se está atropellando esa esencia del ser humano que es la libertad. Y nosotros como conferencia estamos preocupados por esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!